¡Suscríbete al canal! Y así fue genial para levantarme sin ningún problema. ¡Qué bueno! Vamos directo al tema porque hoy estoy bastante emocionado porque tengo una pregunta que tiene que ver conmigo. Bueno, un televidente también nos escribió una pregunta, pero quiero guardarla del televidente que es un poco más complicada para el final. Habíamos hablado de que yo quería de alguna manera comprar mi propiedad. Bueno, ya reuní los papeles, ya tengo mis formas, ya me aseguré de que de alguna manera tengo un buen crédito, he ahorrado un poco, ya estoy prácticamente listo. Ahora, refrescamos un poquito. ¿Qué tengo que hacer para comprar mi primera propiedad? Lo primero que tenemos que hacer es establecer quién va a ser el financiamiento para Néstor. Ya que tienes todos los documentos listos, tenemos que encontrar un banco, un mortgage company, un broker, directamente a ver quién te da el mejor interés. Acuérdate que el interés no lo dicta uno, sino que lo dicta el mercado. Ahorita mismo estamos al 3.5, 3.75. Depende cómo tú tienes el credit score. Si tú tienes arriba de los 6.80, you're doing great. La mayoría de personas que están arriba de 6.80 consiguen un interés mejor que una persona que tenga un 6.20. Ahora, si tienes dinero para poner un enganche, una entrada, puedes comprar lo que se llama con un préstamo convencional. Para comprar con un préstamo convencional necesitas el 20% de entrada y hay programas convencionales que puedes poner hasta el 5% de entrada para que así puedas comprar propiedades que tal vez no puedas comprar si tienes un préstamo FHA. Y en ese préstamo, ¿el ingreso que se toma para establecer ese financiamiento es solamente el mío o se mezcla con el de mi pareja, con mi esposa? Con el de tu pareja. Si directamente los dos van a comprar, van a calificar para más propiedad porque son dos personas que están calificando para un préstamo. ¡Oh, eso está buenísimo! Eso es lo primero. Una vez establecemos lo que se llama cómo vamos a hacer el préstamo, vamos a llegar a determinar cuál es la propiedad ideal para tu familia. Una familia que tiene cinco niños no necesita una casa de dos recámaras, necesita quizás una casa de cuatro recámaras. Una persona que trabaja individualmente quizás necesita tres recámaras para una de ellas convertirles en una oficina. Entonces tenemos que directamente determinar qué es lo que tú necesitas, cuál es tu necesidad. Ahí vamos a ver en qué barrio vamos a buscar porque directamente, como tú sabes, los barrios existen por todos lados o directamente vamos a determinar a dónde es que tú quieres vivir. Ok. Ok, bueno, ya estoy emocionado. No te vayas hoy ahorita después del programa, quédate para conversar sobre eso. Pero ahorita vamos a la parte un poquito más preocupante que tiene que ver con un cliente que está en un proceso de short sale, pero a él no le gusta para nada el realtor que le asignó el banco. Ay, pero es que no es tan guapa. Y él siente que está atrapado con ese realtor. Imagino que no es tan guapa como yo. Seguramente. Bueno, te voy a explicar el proceso de un short sale. Mira, el short sale, directamente el banco te dice, bueno, tú no estás haciendo ninguna actividad en la casa, directamente necesito saber qué es lo que tú quieres hacer con tu casa. Directamente el banco dice, señor, te voy a mandar a alguien que va a poner tu casa al mercado, tú solo lo que tienes que hacer es llegar a la mesa a firmar. A ti no te gusta la persona que llegó, tú me llamas a mí y directamente nosotros hacemos la negociación con el banco, directamente no tenemos que usar lo que el banco dice. Oh, no es obligatorio si el banco me dice, usa este realtor, no lo tengo, yo te puedo llamar a ti si no estoy de acuerdo. No, tú me puedes llamar a mí y decir, mira, necesito listar la propiedad. Entonces, acuérdate, un short sale es un proceso, listar la propiedad es lo mismo que vas a hacer si es una casa de una venta estándar, que digamos que vas a tener ganancia o directamente no le vas a deber al banco. Si tienes deuda que va a quedar acumulada, lo que tenemos que determinar es que quién te va a perdonar esa deuda. Entonces, un short sale trabaja igualmente como una casa estándar. Entonces, tu trabajo es de buscar la persona adecuada, que haga el mercadeo correcto y directamente siga la documentación hasta que llegues a la mesa. Bueno, señoras, ahí lo tienen. No una, sino dos buenas noticias el día de hoy. Una para mí, por ejemplo, que ahorita mismo voy a estar hablando con ella después del programa para ver cómo me preparo para mi procedimiento. Y otra para ese televidente que mandó esa respuesta. Por supuesto, ya lo saben, todos los jueves aquí junto a nuestra queridísima Dendra Aguilar del Centro de Habla Hispana y por ahí viene, por ahí ya se acerca el Día del Padre y ahí van a estar presentes también. Ay, sí, el festival de Six Flags, es buenísimo. A mí me fascina y todos nuestros televidentes nos pueden venir a visitar, obtener sus regalos y que es su área, podemos bailar juntos. Y además yo lo voy a animar, así que ese día vamos a estar bailando, ¿te parece? Mejor no puede estar. El miércoles, el jueves que viene, perdón, nos volvemos a ver con nuestra queridísima amiga Dendra Aguilar del Centro de Habla Hispana y como ya usted sabe, después de la pausa vamos a seguir con muchísimo más. De Buenos Días DC, así que regrese, aquí lo esperamos.